Grotec Black Pearl es un producto todo en uno científicamente diseñado para potenciar tu mezcla de sustrato. Un complejo formado por sustancias orgánicas que incluyen fermentos certificados de soja y alfalfa y que proporcionan una mezcla nutricional única. Puede aplicarse directamente sobre el cepellón para máximo efecto o mezclarse con el suelo para recargarlo con nutrientes esenciales y aditivos orgánicos diseñados para alimentar variados microbios del suelo. Se utiliza en el momento de preparar el sustrato para plantar en la siguiente proporción, un gramo por cada litro de sustrato. Grotec Black Pearl está disponible en dos tamaños, el pequeño de 250 gramos y el grande de un kilo y medio. Ortitec, líder en horticultura.